Estilógrafo 2 Aquí, como puedes ver, tengo una parte de mi colección de plantas secas. Las posibilidades de tamaños y de formas son infinitas para cuando tú recolectes las tuyas. Solo vamos a elegir cuatro. Cuando tú lo hagas, si quieres, puedes elegir más plantas. Para este ejercicio, voy a usar el Estilógrafo 2. Es mi mejor amigo. Y ahora voy a empezar a resolver estas formas. Recuerda que esto es una interpretación, no estamos tratando de hacer un dibujo realista. Por lo tanto, tú recoges la información que te parece pertinente de cada una de estas plantas y hazlo sin miedo. No vale usar lápiz, no vale usar borrador. Esto es de frente con el Estilógrafo porque lo que queremos es que pierdas el miedo a la hoja en blanco y pierdas el miedo al Estilógrafo sobre el papel. Y empezamos con la primera. Como puedes ver, además, yo estoy dibujando las plantas no a la escala exacta de la planta real, sino un poco más grande para poder poner dentro de ellas los detalles que necesito. Si las hiciera un poco más pequeñas, quizás sería bueno usar el Estilógrafo 0.1, pero en este caso quiero que tú puedas ver bien lo que estoy dibujando y que para mí también sea más fácil detallar todo lo que quiero en cada hoja. Continuaré haciendo lo mismo con las otras plantitas. Quizá hay texturas que no llegamos a entender. Es aquí cuando nosotros recurrimos a nuestras ideas para solucionarlo. Por ejemplo, yo he decidido que quiero solucionar de esta forma esta textura porque estoy tratando de seguir la idea de espiral y de circunferencia, pero también estoy tratando de simplificarme a mí misma el camino a sintetizar esta forma. Con esto quiero explicar que tú puedes tener tu propia síntesis y tú puedes tener tu propia manera de simplificar esta flor. Ahora continuamos con la siguiente plantita. Hay algunos detalles muy pequeños que voy a hacer con el Estilógrafo 0.1 para que no reviente la línea y realmente pueda crear separación entre línea y línea. Y ahora, finalmente, la última de nuestras cuatro plantitas. Y con esto hemos terminado nuestro trabajo de observación e interpretación y síntesis a partir de lo que nosotros queríamos poner en el papel. Es desde aquí y desde estas formas con las que ya nos familiarizamos que vamos a crear nuevas plantas totalmente distintas, extrayendo pequeños pedazos y detalles de cada uno de nuestros dibujos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!